El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿Quién me hará temblar? Cuando los malvados se lanzan contra mí para devorarme, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampara contra mí, no temo, aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. Una sola cosa le pido al Señor. Esto es lo único que busco. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Disfrutar de su dulzura, disfrutar de la dulzura del Señor frecuentando su templo. Él, Él me dará refugio en su recinto en el día del peligro. Me ocultará en lo más escondido de su tienda. Me pondrá sobre una roca. Luego me concederá la victoria sobre los enemigos que me rodean. Y yo le ofreceré en su tienda sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Escucha, Señor, mi clamor. Ten piedad de mí. Atiéndeme. Me dice el corazón. Busca su rostro. Sí, tu rostro, Señor, es el que busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces irritado a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me desampares. No me abandones. Oh, Dios, Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recibirá. Señálame tu camino, Señor. Guíame por la senda del bien, porque me persiguen. No me entregues al poder de mis adversarios, pues se levantan contra mí testigos falsos que están llenos de violencia. Espero gozar los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor. Sé fuerte. Ten ánimo. Espera en el Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entré en oración pidiéndole al Espíritu Santo que me respondiera una pregunta. Y abro la Biblia y me sale esta lectura, hermanos. ¿Cómo no entender, no creer, no darse cuenta que el Señor nos habla constantemente y que la Palabra de Dios siempre nos dice la verdad, nos orienta, nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos da un ancla segura para caminar, vivir y estar? en este mundo que hoy transitamos, que hoy nos toca, aferrémonos más y más a la Palabra del Señor, al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. que tengas buen lunes. Bendiciones. a O Música Música Gracias.